Hola, ¿qué tal amigos? Saludos a toda la comunidad de JM Cerrajeros, DMC Cursos Automotrices. Saludos cordiales para todos y tenemos una primicia muy importante que comentarles. Vamos a, finalmente, estamos colocando un par de cursos para Costa Rica. Vamos a estar en San José de Costa Rica, vamos a estar dando dos cursos. Vamos a iniciar con el curso de formación técnico en lo que viene siendo programación de llaves. Entonces, los días 1, 2 y 3 de mayo en la ciudad de San José, de 9 a 6 de la tarde, el curso aprende desde cero. Y después, el día 5 y 6 del mismo mes, de mayo, de 9 a 6 de la tarde, la continuación de lo que venía siendo la saga de este curso, cómo dejar un chip listo para dar arranque. Como lo pueden ver, tenemos diferentes equipos que estaremos llevando para realizar prácticas, módulos en los cuales vamos a estar haciendo programaciones de forma directa. Llevaremos los simuladores para comprobar que cuando el trabajo ha quedado concluido en el laboratorio, el testigo se debe de apagar. Muy bien, pues, contacten a los teléfonos que están apareciendo abajo, los teléfonos de México, los teléfonos de Costa Rica. Y por allá nos saludamos. Finalmente, me daría gusto saludarlos a toda nuestra comunidad que nos sigue allá en Costa Rica. Por fin se nos hizo. Por allá nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.